Simplificar la siguiente expresión logarítmica Para esto tenemos que recordar dos conceptos principales Uno que tiene que ver con raíz, es decir, raíz cuadrada de cualquier pase, en este caso de x Consideremos que tiene potencia 1, si nos indica Y si nos indica tampoco el índice de la raíz es 2 Por lo tanto esto se puede representar con exponente fraccionario como 1, que es la potencia que tiene dentro Entre la raíz o el índice, que sería 2 Tenemos que considerar este cambio Obviamente en el caso de la raíz cuadrada así sería Y en el caso de la raíz cúbica tendríamos raíz cúbica Bueno, aquí es un 1, aquí es 3 Entonces quedaría x a la 1 tercio Otro concepto que se tiene que considerar es que El logaritmo de cualquier, vamos a suponer, de a a la b Si tiene la base a un exponente b Se puede representar todo este logaritmo como b O sea, el exponente estaría multiplicando al logaritmo de a Ya le quitamos el exponente aquí, o sea, es 1 O sea, quiere decir que el exponente baja a multiplicar todo el logaritmo Aquí lo pongo de otro color Estas dos propiedades nos van a servir mucho Así que en el primer caso, aquí observando voy a dejarlo Sería 6, que está multiplicando Toda esta parte primero la vamos a cambiar como Logaritmo de x a la 1 medio, como ya se explicó anteriormente Y luego vamos a poner aquí Más 9, que está multiplicando A logaritmo En este caso es x a la 1 tercio Ya aplicamos este primer concepto Ahora este exponente hay una propiedad de logaritmos que va a multiplicar a todo el logaritmo Entonces ponemos 6, que está multiplicando a 1 medio Ya es un número, ya no es un exponente Del logaritmo de x Aquí ya ponemos más 9, que está multiplicando Este exponente se baja como un factor Un tercio Del logaritmo de x Y cerramos Ya aplicamos el segundo concepto Podemos apreciar que como ya es un número Se puede multiplicar el entero por la fracción Para simplificar la operación Bueno, al entero lo dividimos entre uno Para poderlo apreciar como fracción Y recordemos que la multiplicación Es multiplicar numeradores y denominadores Quedaría 6 en el numerador 2 Y esto a su vez es un 3 Así que de una vez ya lo dejo como 3 Que está multiplicando a logaritmo de x En el siguiente también lo divido entre 1 Me queda 9 entre 1 por 3 3 Y esto es un 3 Así que todo esto simplemente lo voy a escribir como Más 3 De logaritmo de x Ahora, realmente aquí tengo 3 veces el logaritmo Acá 3 veces en total Entonces lo puedo simplificar como 6 veces Logaritmo de x Que sería el resultado De la expresión inicial ¿Qué es lo que hemos hecho 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 lo que no lo que es lo que no mismo hemos hecho lo que 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 lo hemos hecho lo que 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 hemos hecho lo